El Celta cree que pudo haber dos expulsados más. Lo que más llama la atención es que en el Celta de Vigo, lejos de perseguir este tipo de fechorías, creen que incluso pudo haber más sanciones para el Betis. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Los compañeros de La Voz de Galicia y Diario Atlántico han manifestado la opinión de la planta noble del club gallego, pues para ellos debió haber dos o tres expulsiones más. El Celta insiste en que hay dos acciones previas en las que el Real Betis pudo acabar con dos jugadores expulsados. El primero de ellos fue Sabali, por darle un codazo a Aspas en la cara en la primera mitad. Una acción en la que el defensor francés no vio ni amarilla. Desde el Celta también apuntan que la durísima entrada de Luis Enrique a Franco Servi en el minuto 88 pudo ser roja. El brasileño cazó al volante argentino sin intención de disputar la pelota alcanzando al Celeste a la altura de la rodilla. En el Celta creen que la acción en la que Luis Felipe es expulsado está bien arbitrada. Para ello, según señalan desde Vigo, se apoyan en la redacción del acta arbitral. Tanto del Cerro Grande como el VAR observaron el golpe que el defensa brasileño dio a Iago Aspas. El colegiado señaló que el Bético fue expulsado por golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta cuando el balón no estaba en juego. Un hecho que consideran irrefutable ya que no hay una sola prueba de vídeo que contradiga que Luis Felipe no golpeó a Aspas de ahí que el VAR ni siquiera tuviese que entrar a revisar la jugada ya que no existe error manifiesto de Del Cerro Grande. De la Torre pidió roja para Fekir. Anteriormente Luca de la Torre mostró en su cuenta de Instagram el manotazo que recibió de Nabil Fekir. Una acción en la que el mediapunta francés pudo ver una amarilla que le hubiese supuesto la expulsión en el descuento ya que Del Cerro Grande le mostró la cartulina amarilla por protestar la decisión de expulsar a Luis Felipe.